Según la policía, anoche deliberadamente atropelló a su papá, con quien tuvo una pelea, también atropelló a su hermano, se subió a la banqueta y la situación fue tan complicada que el hombre perdió la vida. Ahora él está detenido y su hermano también se encuentra en el hospital. Las autoridades continuarán con las investigaciones en este asunto. Y un hombre en silla de ruedas está detenido esta mañana porque supuestamente, estamos hablando de la misma historia, la policía del departamento de Palma investiga la identidad de un hombre cuyo cuerpo de la víctima se ha descrito como asiático de entre 50 y 60 años de edad. Se encontró ahí una lata de gasolina, pero el hombre dice que parece que cometió suicidio. En otras informaciones, la policía del condado de Orange busca a este hombre que usted va a ver en un momento en pantalla y a otro posible cómplice que distraen a sus víctimas para robarles. En por lo menos uno de los incidentes han usado un cuchillo. Los ladrones que han atacado a unas cuatro personas desde marzo esperan a que esta persona saque el dinero del banco, pero antes le ponchan las llantas del auto. En el momento que la presa o la víctima se distrae para tratar de resolver el asunto con sus llantas, ellos aprovechan y pues para asaltarlos. La imagen de los ladrones ha quedado captada en seis bancos diferentes. Por otro lado, el segundo incendio más grande en la historia de Arizona continúa muy activo. Hasta el momento arrasó más de 157 mil hectáreas y ha forzado la evacuación de más de 3 mil personas. Los residentes del sector sur de la localidad de Eager también ya recibieron orden de evacuación. Las llamas siguen avanzando por las montañas y la humarera se extiende más allá del límite con Nuevo México. Las autoridades interrumpieron esporádicamente el suministro de electricidad. Además, ya se comenzó a escasear la gasolina. A ver qué pasa en Arizona, chicos. Ojalá y la situación mejore porque las condiciones del clima no les está ayudando a esta pobre gente. Dunia, muchísimas gracias. En verdad, qué un placer saber las noticias.